¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a Crash of Cards Venga chicos, vamos a seguir maximizando la cuenta Vamos a abrir alrededor de 30 máquinas si no recuerdo mal Así que bien, ¿vale? Vamos a conseguir gemitas, coches fusionados, que ojo El otro día haciendo uno de los desafíos de conseguir estrellas Me salió el descabotable y lo pude comprar dos veces Con gemas, alrededor de 20 gemas me gasté Para poder tener lo que va siendo este coche que veis en pantalla Así que haré un vídeo después de este enseñándolo Para los que ya lo tengáis, pasar a verlo si queréis Los que no lo veis, sabéis cuál es y si os interesa no fusionarlo Y bueno, vamos a seguir con la apertura Vamos a maximizar nuestra cuenta, nuestros coches Ahí se nos sale legendarias en todos los vídeos que haremos Si nos llegas a salir, por ejemplo, una ambulancia, un tanque Lo queremos más, ¿vale? Y creo que todavía no tenemos lo que va siendo A ver Legendarias No tengo el avión, creo Ahí está el avión No lo tengo Y bueno, me gustaría tenerlo Vale, vamos a seguir Épica Épica Bueno, bueno, bueno Se viene de pica Venga, vamos a ver cuál es Me gustaría que saliera ese ariete El ariete Casi nunca me sale No sé por qué En la anterior apertura Sí que me salió, pero Casi nunca me sale Vale, una común No recuerdo Ahora mismo Muy bien Qué común es Nos hacían falta Pero Lo podemos ver, ¿eh? Mirad Por aquí nos hace falta el mini auto El hot rod Por aquí El coche nuevo Mira Bueno, el tanque ya lo tenemos Un quad ¿Vale, chicos? Ahí sí tenemos suerte Nos sale un quad Y bueno Por aquí Un fénix Ambulancia Lo he dicho antes El ariete Bueno, hay muchos coches Que los tengo a puntito A puntito, ¿eh? Chicos De fusionar Así que bien Vale En esta apertura Daría lo que fuese Porque aparte ya del coche Ese que habéis visto Que vamos a fusionar Podamos fusionar otro Porque Venga, un quad Solo pido un quad Una ambulancia No sé Algo Que nos permita fusionar Algunos coches Vale, llevamos 6 máquinas Esta es la séptima Nos tiene que salir Al menos Una legendaria ¿Eh, chicos? Que últimamente Está difícil Lo de la legendaria Vale, nos sale El bus escolar Bueno No está mal A ver, a ver Legendaria Bien 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 Vale, vale, vale Quiero Una ambulancia O por pedir El avión Que todavía no lo tenemos ¿Eh, chicos? Venga, vamos allá La moto Bueno La mejoramos un poco Creo que la necesitamos Para un coche Fusionado Así que No es malo Bueno, bueno, bueno Una legendaria Una legendaria Todavía quedan máquinas Todavía nos pueden salir Más legendarias Vale Común De momento Me está gustando La apertura Caravana A ver Si consiguiéramos Subir de nivel Llegar Otra vez A las 300 gemas Que después de comprar Dos descapotables He bajado Esa cifra Vale Triciclo Lo maximizamos Al máximo Más diez Quiero algo Quiero algo Quiero algo bueno Venga Dámelo Épica Épica A ver A ver A ver Épica ¿No teníamos El barreminas? ¿Barreminas? ¿No lo teníamos? Uff Pues no sé Si lo utilizaríamos Para algún coche O algo O me suena a mí De tenerlo Vale Seguimos con la apertura Común Pues nada Vamos a tener suerte Venga 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 Un coche Que no tengamos Y subimos de niveles Chicos Cruzo los dedos Ahí Vale Cambio de basura Subimos al nivel 54 Ahí está Ojo Ojo El cañón Chicos Ahora en vez de dos rayos Uno delante Uno detrás Va a tener Uno a su izquierda Así que Muy guay Chicos El rayo El rayo Ya sabéis Que está Muy chetadete Así que Guay Guay del Paraguay Vale Otra común Ah Me ha gustado A mí lo del rayo Chicos La verdad Que se hace Mucho Mucha pupa Con él Bueno Sale este coche De lujo Muy chulo Muy chulo La verdad Y ya Quedan 16 Máquinas Ahí Como estáis viendo En pantalla Tengo 58 estrellas Voy poco a poco Chicos Queda un mes Todavía He sacado cálculos Y Y bueno Para conseguir Lo que va siendo Esas calcomanías Y todo eso Que nos dan Con estrellas He sacado cálculos Si seguramente Llegué Dejadme abajo En los comentarios Cuántas estrellas Lleváis vosotros Yo es que Voy de 3 Entre Para mí Es muy complicado Llegar Muchas veces Me queda cerca Pero 250 gemas O sea Gemas no Perdón Coronas Para que me den Esas 4 o 5 estrellas No sé las que son Vaya tela Vaya tela Es que no son 100 Es el doble Más Un 25% Del doble Es que son muchas Coronas Vamos allá Camioneta Camioneta Vale 12 máquinas 12 máquinas A ver A ver Venga Otra legendaria Otra legendaria Venga Venga vamos allá A ver si hay suerte Chicos A ver si hay suerte Vale el trotacalles Ya tenemos ahí 310 gemas Muy bien Me gustaría Dejaseis en los comentarios Que os gustaría Que hiciese con las gemas No sé si gastarlas En un próximo coche Legendario O quizás Ahorrarlas Y hacer una Grandiosa Apertura De máquinas Legendarias Entonces dejadme abajo En los comentarios Que os gustaría Si las ahorrase Para abrir Muchas máquinas Legendarias De golpe O bueno Alguna legendaria Próxima De nueva actualización Lo que vosotros queráis Dejadmelo abajo En los comentarios Y yo Os leeré Vale Común Nos está saliendo Todo el rato El triciclo No me lo creo Surfista Surfista Es que no nos salen Los coches Que necesitamos Ni el Fenix Ni el Quad Ni la ambulancia No nos sale nada Nada Morada Que ojo Están saliendo Muy pocas moradas En esta actualización En esta apertura Perdón Vale El coche de bloques Mierda Mierda Para mis oídos Ay Señor Épica Bien El ariete Venga Vamos por el ariete Por favor El ariete Este no Este no Este no lo quería Este no lo quería yo Madre mía Siete máquinas Quedan siete máquinas Otra épica Otra épica chavales Otra épica La apertura Está siendo buena Pero Jolines Vale Montacargas Está maximizado Cinco gemas Ojo a las gemas Que van subiendo Poco a poco Y ahí están Ahí están Sale Morada Morada Ahí vamos Vale El camión de lados Maximizado Ya lo tenemos Venga Ya os tiempo Sin que nos salga En esta apertura Nada bueno Legendaria Bien La segunda Chicos La segunda Que buena Vale Ambulancia Por favor Ambulancia Y nos sale La mierda De la velocidad Siempre sale El mismo La de cantidad De veces Que me ha salido La de cantidad Madre mía Nos sale otra vez La velocidad Estas cosas Es que no las creo Esa no la quería Esa no la quería Era la última Que diría Ojo al fénix Vale O sea El fénix Necesitaríamos Si no recuerdo mal Otro más Que hago He gasto las gemas No me las gasto Que son 26 gemas Eh chicos Una morada Me las voy a gastar Vale Me las gasto las gemas O no Uff Que dolor Es que es un dolor Ganarlas 26 gemas Eh Que hago Que hago Que hago Me las voy a gastar Venga Vale Mejorado Ya no se puede Volver atrás Y bueno Ahora tendríamos Para mejorar A ver Este coche No se todavía Cual es Nada No hay nada Vale Y podríamos mejorar Este también Vale Al haber comprado El fénix Así que ya tenemos Dos coches nuevos Para fusionar Guay Vale Vamos a seguir Quedan tres máquinas Dudo ya que nos salga Algo bueno Ahí está otra morada Quien sabe si nos puede salir otro coche Para fusionar Coche cápsula Guay Me gusta Coche cápsula Está muy bien Y vale Ya quedan dos máquinas Máquinas A ver Que nos puede salir Estas queridas Maquinitas Otra común Otra común Ojo que se viene el quad Como se venga el quad Ya Vas Apertura perfecta Vale Usa el listo Que creo que lo necesitábamos El coche listo Así que guay Venga Última máquina Chicos Última máquina Y bueno Y bueno Vamos terminando ya Con la apertura Otra común Todavía se viene Todavía se viene A ver Uy Vale El carruaje real Este coche oculto Del castillo Que si no lo tenéis Ir a verlo Muy difícil Para mi De los más difíciles Pues tienes que matar Otros contrincantes Etc Y bueno Así quedaría la cosa Chicos Tenemos aquí Coches para fusionar Que los voy a fusionar Ahora mismo Nada más terminar Este vídeo Y bueno Os dejo Que lo veáis Me gustaría que hacéis Un like Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos En el próximo Vídeo